No me preguntes más por mí, si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi, sea lo que voy Yo me propongo ser de ti, una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti, un volcán Hoy el amor tal vez es un mal común Y así como ves, estoy viva aún Será cuestión de suerte y creo que empiezo a entender Especia, es pasión, comenzación Nos deseábamos desde antes de nacer Te siento, te siento antes de antes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adicta, adicta, pero es mi vida Las mujeres somos las de la intuición Así estoy dispuesta a todo Na, na, na Así estoy dispuesta a todo Na, na, na Na, 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 na Creo que empiezo a entender Especia, es pasión, comenzación Nos deseábamos desde antes de nacer Te siento, te siento antes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adicta, adicta, pero es mi vida Y las mujeres somos las de la intuición Los de la intuición Na, na, na Na, 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 na Así estoy dispuesta a todo